¡Hey! ¿Qué pasa chavales? ¿Cómo estamos? Aquí Taspate comentando un nuevo episodio de Ashesis Kid Syndicate Y bueno, vamos a continuar, nos dejamos en el episodio anterior Como veréis, tengo cuidado con el caballo que me mueven Tengo una nueva indumentaria, así en color moradito Y no penséis que lo he puesto en este color porque no gusta la vegeta Para nada, simplemente, bueno, pues, mirando los diferentes colores que tenía desbloqueados Pues el que más me gustó fue este Bueno, no solo el color, sino por la tela, la tela que miráis por detrás, estos curaditos de la tela y tal Aunque yo no sé por qué, parece que está lleno de mierda Bueno, luego tengo este nuevo, el nuevo guante de Asesino ¿Eh? ¡Estoy a punto de ir para allá! Pues yo voy para allá ¡Hala! Amamada por ahí ¡Joder! Que pensáis Bueno Bueno, pues como siempre estuve haciendo un poquito de limpieza Entrenando, más que nada para que no me pase como en los antelos vídeos que me mataban prácticamente y como nada Y ahora estoy un poquito más preparado A ver, no estoy preparado para meterme en esta zona Que es de nivel 9 Y yo soy nivel 6 Pero sí para meterme en zonas como esta Así que Vamos para allá Eh, manos Nos estamos un caballito Así que Lo siento señor Gracias Y cuidaré muy bien dicho caballo Que van a ir Mira Voy a cuidar también de tu caballo Quienes creen, le voy a pegar a todos Bueno, esta misión Eh, consiste en que tengo que ir a la estación de tren A asesinar a aquella mujer que está ayudando y al final resultó ser templaria Y la verdad es que no me gusta que juegue conmigo Así que Despacio Vamos a ir a por allá Siempre le doy al X y no se jogue Debe ser que estoy acostumbrado en otros juegos Ya se se nos agarrará al X Bueno Vamos allá Fin de trayecto La verdad es que esta tía juega conmigo macho Y no me gusta Con los asesinos no se juega Y conmigo menos Nada de las misiones perfectas Pero siempre hay intentos... Los motores acaban de llegar a Waterloo Cuando lleguen los hombres de Starric descargarán el tren A no ser que el tren ya haya salido Reúne un equipo en Charing Cross Os haré llegar los motores ahí Ok Bueno Comienza la misión Eh... Vale Primero es que tengo que subir a la atalaya Y observar Vale ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Eso es una madre mía, tío! Es que el granchis Es el mejor ¡Venga, sube! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Ostas! 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 ¡Ah, vale! Entiendo por aquí ¡Uff! ¡Ostas! ¡Uff! Damas y caballeros Disculpen el retraso El episodio de ahí Vale ¡Oputinidad de sekilo! ¿Dónde está ese maldito horario? O sea, aquí tengo que ir con grana No sé yo La bóngora, no sé yo La bóngora, o bueno A mí es que en el sekilo no lo llevo muy bien Pero bueno Asesinar a una... ¿Habiste los planos, verdad? Jefe de Seguridad Vale Eh, suerte, un portenario de sigilo Jefe de Seguridad, portenario de muerte única Vale Vale En cuanto llegue la confirmación, los llevaremos hasta la estación central El compañero llegará enseguida con el horario de la estación central Gracias por su paciencia Vale, este es el ejército Habla con el ejército Vamos a hablar con él, vamos a hablar con él Señora Tengo que llegar a la estación central Usted y toda esta gente, no será posible hasta que reciba la notificación En cuanto llegue la confirmación, los llevaremos hasta la estación central Vale Mi compañero llegará enseguida con el horario de la estación central Libera al jefe de la estación Use el pasadizo ese quieto ¿Dónde cojones el pasadizo ese quieto? Mierda Bueno Bueno, si solo viene ella Ven tú solo Ven tú sola Y aquí viene el otro Encontremos lo que buscas Mi compañero llegará enseguida con el horario de la estación central Bueno, cuando Hifer lo va, dice, asesinar, ¿verdad? ¿Qué ha sido eso? Voy a ver Ven aquí, copetón Aquí está Bueno, ya que estoy Vale Vale Vamos a hablar con la Vale, ya me acabo de perder, ¿no? Seguro En cuanto llegue la confirmación, los llevaremos hasta la estación central Aquí tienes tu horario No, yo... Gracias Atención, pasajeros Se están desviando todos los trenes a la estación central Repito, diríjanse a la estación central para las salidas Tengo asuntos urgentes que atender en la estación Sí Y una de ellas Vale, me estoy guiando de un solito No me gusta el aspecto de esos imbéciles Yo... ¿Qué es eso? Lo dicen lo mismo Averigüen quién es el problema de esta vulnerabilidad Mientras no supongo... Más ¡Y ahora! ¡Tú! ¡Ya me he cansado de ti, muchacho! ¡Lárgate! ¡Voy a ir y me encargaré de ti yo mismo, jovencito! ¡No te quiero hacer nada! ¡Pero! ¡Tú me has olvidado! ¡No paras! ¡Te voy a parar! ¡Yo! ¡No puedes! ¡No puedes! ¡No me dais! 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 ¡Hijo de mi! ¡Hola! ¡Más porcudo! ¡No sé cómo tiene que matarla! ¡No sé! ¡Pero me dais igual! ¡Qué lástima! ¡Siempre es difícil encontrar buenos aliados! ¡Nuestra alianza está acabada! ¿Sí? Así son los negocios, señor Frye ¡Templare, hija de puta! Siempre se intenta salir airoso A Crawford no le sentará bien mi muerte Puede llegar a ser... Desagradable cuando está enfadado ¿A qué está esperando? ¡He sacrificado tanto! ¡Me niego a perder mis ómnibus! ¡Me niego a perder mis ómnibus! ¡No me dais igual! Necesito entrenar un poquito más ¡No sé cómo tiene que matarla! ¡Había que oculta un pasadizo! ¡El pasadizo no lo encontré! ¡Vale! ¡Es que aparece! ¡Es que aparece! ¡Vamos! ¡Chuchusloanner! ¡Choco choco 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 choco! ¡Choco choco 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 choco! Hombre, supuestamente, el pasadizo sería para sorprenderla, o sea, me meto por el pasadizo, no tendría que matar a todos esos y aparezco en el camarote de la hija de puta aquella, de la cabrona, de la templaria, pero, es que, a ver, no me gusta dejar cabos sueltos, y cuando digo cabos sueltos, digo enemigos, mi lema es no hacer prisioneros. ¿Y cómo que no lo liberé? Si que lo liberé, no hizo nada al jefe de estación, o sea, bueno, sube. Ah, no, al jefe de estación lo maté, vale, lo que fue, lo que fue el episodio, al jefe de la estación de, mira, aquí está. ¿Qué va ha hecho? ¿Tú has quedado sin primera hija de puta? Lo que pasa es que es un momento de vida por mí y que la saco. Segurísimo. Vida por mí, pero bueno, con todas las de la ley. Bueno, ley, entre comillas. Cuando el engaño o la frialdad relegué. ¡Joder, más! La belleza que ahora adoran. Yo no sabía cantar, pero al tu lado soy moja. ¡Joder! Una luz ausente que brilla en tu... ¡Hostia, qué guapa! O sea, pistola es buena, ¿eh? Cuando los corazones huecos se recubran con caretas... Señor Starry, dije que no quería interrupciones. ¡Joder! Vale. Mía. Vale muy agradito también. Aquí está, la otra. La que se enfrentó a Ivy. Vale muy agradito también. Me está empezando a dar asco un agradito, ¿eh? Más que nada, ¿por qué lo tienen estos? Cabrones. Quedé. 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 Recuerdes... De mí... Crawford. Ese salvaje desgarró su esplendor con sus propias manos. Ya. Debemos castigarlo. Pearl no exigiría justicia. Pearl exigiría venganza. Aprecio tu pasión, Lucy. Sí. Pero no podemos dejar que las emociones perturben las legítimas estructuras de la sociedad. Si lo hacemos, el enemigo ganará. El enemigo sí o no. Ocurirán las sombras. Ahorcarán a la señorita Fry en el patíbulo. ¿Y yo desollaré a su hermano cuando acuda a su rescate? Jaja. Supongo que es necesario. No te arriesgues. Porque vas a morir. Aumenta la presencia templaria en Londres. Debemos proteger el esplendor de esta ciudad. Sí, Crawford. Luego entraremos en la cripta y juntos ahuyentaremos a las sombras. Voy a tener que ensayar un poquito más. Internar a mis hombres. Subirlos de nivel. Porque aquí se va a amascarar la tragedia. Bueno. Como veis mis vídeos no tienen cortes. Vale. A ver. Secuencia. Secuencia. Seis. El que me queda. ¿Qué tenemos aquí? Boiler. Como Thretch siga entrometiéndose, nos traerá la muerte. Estaba deambulando por la bolsa hoy y haciendo más preguntas de la cuenta sobre el banco. Si llega a descubrir mi plan, perder el trabajo será el menor de sus problemas. Firmado. Plutus. El tal Plutus es el banquero de Starric. Seguro que Dredge me lleva hasta él. Mientras estás por ahí, intenta no destruir la medicina moderna ni la red de transportes de Londres. No me hagas reír. Hay vidas inocentes en juego. Dependen de esta ciudad. No fui yo quien dejó que los y Thorne escaparan. Un error que pienso subsanar de inmediato. Bueno. Vale. Me han marcado creo que tres misiones. ¿No? Vale. Esto todavía no porque... Me quiere el nivel nueve y yo no estoy preparado todavía. Vale. Son cabellitas. Algún día las haré. Esta es una lucha. Esta es otra lucha. Y creo que no me queda nada más. A ver. A ver. Yo escuché tres. Misiones. Pero... Bueno. Vamos a... Eh... ¿Dónde estoy yo? Para empezar. ¿Dónde están mis asesinos? ¿Dónde están mis pequeñines? Bueno. Vamos a por esto. Bueno. Mira. A ver. Ah. Espera. 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 Espera un momentito. Espera un momentito. Porque tengo habilidades. Si tengo... A ver. Tengo cinturones. A ver. Si podemos... A ver. A través de la... A través de las interminables vías que me estilo con el cinturón de la mortifijada. Bueno. Además. No puedo mejorar ninguna, ¿no? Si pudiese quedar una. Más mortífera. Más... Mmm. Esto no puedo porque necesito nivel 9. Bueno. Hasta por ahora me vienen... Aquí. Habilidades. ¿Cuántas habilidades tengo? Tengo 4 habilidades. Vale. Pues vamos a poner... No sé si esperar y poner esta. Eh. Defensa. El daño a distancia ha sufrido. Hombre. Este me vía bien. Para... Vale. Acabo de subir nivel 7. Me parece muy bien. Y... Solo tengo 2. Eh... Las cruzones infligen menos daño. Bueno. El carroñero. El lanzador de cuchillos. Eh... Los cuchillos o los heridos actúen vilemente a los enemigos. Y recuperarás los cuchillos automáticamente a las asesinatos múltiples. También me gusta. Poco a poco me voy convirtiendo en un asesino... Despiadado. Bueno. ¿Dónde estás? Ah. Venga, vamos. Vale. Nigel salió anoche a beber con la banda. Se toparon con unos templarios y acabaron matando a uno. Pero Nigel iba demasiado bebido como para escapar. Y ahora lo han detenido por asesinato. Vale. Supuestamente también podré subir de nivel y con la chica. Porque aunque no juegues... Cuando juegas con un personaje. Y no juegas con otro. Automáticamente a ese personaje le sube el... Bueno. ¡Chillate! Muy casismo. Pues eso. Aunque no juegues con un personaje. A ese personaje automáticamente le suben las habilidades. Porque aunque no juegues con ese personaje. Eh... ¡Ella va! A su bola. A ver. Habilidades tengo... Hostia. Siete habilidades tío. Vale. A ver. Pa 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 pa. Sigilo. Defensa. Defensa sí. Defensa me viene bien. De quien he pintado. Vale. Eh... Pa 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 pa. Pam. Tenemos esta. Que es ejecución. Tenemos esta. Que es sigilo. Maestriaco. El cuchillo. Eddy puede llevar encima el doble cuchillo. El daño que inflige aumenta significativamente. Esto o esto. Los enemigos que te vean en una ejecución se asustarán y saldrán de discusión defensa. Es que me gusta más. Vale. Subo de nivel. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Sí señor. Sí señor. Sí señor. Sí señor. Sí señor. Estoy... Esto... Vigo en combate. Vale. El de asesinatos múltiples genera ahora la salud. Ostiu. Bueno. Poco a poco. Vale. Vamos a hablar con Nigel. Nigel está... Por ahí. Vamos a hablar con Nigel. No sé si va mejor... Va a ser mejor coger una cajeta, ¿no? Un cochecito porque... Aunque me gusta... Aunque me gusta andar así con un cablecito, hay veces que una buena cajeta lo da mejor. Pero bueno. A ver. Por la... Creo que no encontré ninguna... No. No veo ninguna así por aquí. Uah. La verdad que... Este... Asch... Este asis skin me gusta más, ¿eh? Porque... Tiene más... Movilidad. Las cosas como son... Son más ágiles. No es... No es como... En asis skin... En los anteriores asis skin que estaban más... Limitados. Son más... Bastante más ágiles. Ah, vaya. A ver. No os... No los puedo explicar mejor porque ni siquiera se explica lo mejor, pero... Ahora. Va por culo. Vale. Hoy necesitaría... Una cajeta. ¿Alguien tiene una cajeta por ahí? ¿Hola? Ahora estoy en la calle. En la calle... Y le veo me caer detrás. Me cago ahí. ¡Taxi! A mi, 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 mi... Ahí hay una. ¡Eh, eh, eh, eh! Quieto. No toma más. Ah, bueno. Ahora aparecen todas. Este me gusta más. Gracias. De nada. Hasta luego. Unas... No, no... Lo cuidaré... Con mucho ganado. Tenemos que ir a buscar a Nigel. Vale. esta igual es la pampa que dijo la orta temprana de que ella, de que a evil le van a botar y y a jacof la, lo lo voy a guiar que fuera a salvar a su hermana, pero no se espero que no pero bueno yo no me voy a dejar coger el susto agrado antes que me tienen que matar vamos caballo que te me duermes vamos que tengo prisa bueno acabo de coger unas atondas por el, por el equivocado vamos caballo, que te me duermes bueno esta canción esta haciendo mierda vamos caballo vamos hagame es que se me duele mi caballo eh a un lado vamos vamos mas deprisa no estamos helones ah bueno, claro, como estamos helones tenemos siempre aquí vale y yo como soy gallego mas deprisa vamos coming vamos 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 va la 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 ha Y si mato, ¿te vas? Si mato es porque no gustan. ¡Vas deprisa! ¡Shh! 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 ¡Para la puta! ¡Para la puta! Esto no va a acabar bien para ti. Confiesa ya y ahorranos problemas a todos. ¡Yo no he hecho nada! ¡Dios mío, ayuda! ¡No mato a ningún poli! ¿Qué nivel tienen estos polis? Para empezar. ¡Uff! Vale, no mato. Voy a intentar matar pronto, ¿vale? Pero no puedo matar nada. Ve más despacio. A ver, no mato a ningún poli antes de investigar. O sea que si mato, pierdo la misión. ¡Vale! 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 Miren, miren, miren Vale, me salió mal porque había un pollo ahí Vale 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 Tenemos que meternos entre la multitud Vamos a esperar a que salgan esos polis Y vamos a ir a buscar eso A ver, nos quedó un polis A ver, ¿encuentro padre? Aquí pasa algo sospechoso ¿Cómo te vayas? Tenemos un problema Venga, veamos si eres tan fuerte de verdad Mira, me voy a estar a ver Te atraparé Maldición ¿Qué estará atrapando? ¿Crees que puedes subir? ¡Lo veo! ¡No puedo fallar! ¡Me disparé! ¡No puedo fallar! ¡Me cago en! ¡Me cago en! ¡Gracias, hermanos! ¡Fonoci Coastal! ¡Amén, colega! ¡Ar respirando! ¡No, no, 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 no! ¡Me cago en todo, tío! ¡Venga, otra vez! ¡Vamos, padre! A ver... Es una pena que no os puede matar, tío. Porque en todo esto ya más muertos tenemos. Vale. Vale, esto es un polio. ¡Vamos! ¡Vamos a encontrar problemas! Tengo tiempo para salvar a mi casa. ¿Crees? Vale. Uno es noctado. ¿Hay otro? ¡Ahí está! No me gustaría recorrer a la violencia, pero lo haré si es necesario. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. shhhh duerme este niño shhhh a ver conmigo ay duerme vale bien El otro cuerpo Vale, empezó a caer esto Vale ¿Qué coño hiciste, Nigel? A dormir Me gustó eso Hacerlos dormir como angelitos Si paso lejos Vale No, no, no Vale, vale, vale Por ahí no Por ahí no, porque está mirando Creo que mi chica no se decidía en matarlo O enloquearlo Y tú, pues si me metes en problemas Y... Vosotros no decís nada, ¿eh? Vale, compañeros En el sitio más cerca O sea En un pajar ¿Dónde mejor ¿Dónde va a estar mejor escondido Que en un pajar? Ah, entro Bien Habla con el jefe de policía Ah, vaya Jefe de policía Mira, he investigado Y... Eh... Sus hombres están dormidos Así que No son muy profesionales Y... El cuerpo No ha aparecido Vale Vamos, moveos Traed las pruebas ¡No! 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 ¡Enfréntate a mí, cobarde! ¡Mierda, mierda! ¡Lo ha cagado! ¡Lo ha cagado! ¡Lo ha cagado! ¡Woo! ¡Hasta luego! ¡Mierda, tío! ¡Mierda! ¡Ja! Me equivoqué en otro Y me pasa igual, tío Siempre me pasa lo mismo No, 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 no Ya estamos aquí Joder, es que siempre me pasa lo mismo que Me equivoco de botón siempre, macho Y en lugar que habrá como el poli Y lo secuestro Secuestro a un policía delante de sus compañeros Anda, anda, gano Pero bueno Lo bueno es que no he tenido que volver a buscar las pruebas Cierra el pico Cierra el pico No he hecho En base a qué pruebas retenéis a este hombre Pues en... Sargento Creo que al menos necesitáis un cuerpo No hemos podido encontrar nada, inspector Hum, ya La ha pifiado, sargento Siempre igual Bueno Eso se merece una buena puntuación Salvo que me equivoqué el botón Pero bueno Señor agente Uy, qué ganas tengo en matarte, colega Ah, no, matarte de algo peor Vas a dormir un poquito, ¿vale? Ah, dormí Van a acabar, viajar para ti Detecte, policía Ah, shit Bueno chavales, pues hasta aquí se ha acabado el episodio de hoy La verdad es que bueno, ha salido bastante bien Dando mi forma de actuar que es bastante, demasiado pelaguda Bueno, así que pues nada, hasta aquí me despido, esperemos que os haya gustado Así que pues nada más, un saludo, un abrazo, que pase un buen día Y hasta el siguiente vídeo, chao chao